Las luces destierran dos años de oscuridad. 71 años después, como la primera vez, el Cine Teatro Cárdenas abre sus puertas como regalo para los cardenenses. Luego de un proceso de reparación iniciado en 2017, la importante institución cultural se muestra remozada en sus diferentes áreas. Ambientes rediseñados y comodidades para artistas y público marca el nuevo periodo, lo que motiva también a los trabajadores. El colectivo del Cine Teatro Cárdenas está muy contento que más podemos pedir después de dos años cerrados, de ardua labor, reabrir, bueno, conmemorando precisamente el 71 aniversario de nuestro cine, las puertas al público cardenense. Y nada, solo nos queda trabajar para crear una programación digna de nuestro pueblo y recibirlo calurosamente todas las noches aquí en Cárdenas. La gala reservada para la noche de reapertura contó con la participación de artistas del Catálogo de Artes Escénicas en Matanzas. El teatro, el arte circense, la danza y la música tuvieron su espacio en la noche, como muestra de lo que en lo adelante protagonizará cada entrega. El Cine Teatro Cárdenas abre otra vez su telón para que el arte brille en escena y le arranque al público los mejores aplausos. Daniel Santi Esteban, Acontecer.